Mano, me puedes felicitar, voy a ser padre, dice, mi prima y yo estamos felices, puta madre Bueno, felicidades, ¿no? Está bien, gente A ver, solamente ten cuidado porque si es tu prima, el hijito de repente le pueden dedicar esto en algún momento Cállate tú, down de mierda Ok, tu prima está medio raro, weón Idiota, solamente Perú es la mejor gastronomía Pregúntale a los extranjeros, hijo de perra, quien chucha dice México, México solamente tiene tacos Encima Nicola Tesla me sale, qué mierda ¿Por qué Nicola Tesla diría esto? Pregunta seria Nicola Tesla Papá eres mujer y te preguntan qué quieres comer Lo que sea No me mentira esa huevada No me mentira No me mentira No me mentira